Bueno, Guillermo es la única persona de esta noche que no quería salir, lo has cazado ahí al vuelo. Exactamente. Pero aquí estás. Bien, Guillermo, te cuento un poco lo que hay ahora. Le he hecho ocho preguntas. Si aciertas las ocho, cada pregunta que aciertes son 100 euros. Mira qué bien. Pero la gente se lo quiere pasar bien. Entonces, cada pregunta que falles son 100 euros menos. Vale, ¿me puedes deber dinero cuando acabe la sección? Voy con la primera pregunta. ¿Contrató a un enano y fue a buscarlo? No con su manejo, no la dejó, pero contrató a un enano para una fiesta que se llamaba... Martín, Martín el Peque. Martín el Peque. ¿Verdad? Verdad. Verdad. ¡Tiene una! ¡Señor! Dani Martín... Dani Martín. Dani Rovira... Dani Martín viene dentro de dos semanas. Es que piensas en Matrix. Voy, voy. Dani Rovira toca el acordeón desde pequeño. Como grapa zurdo, yo creo mentira. ¿Crees que es mentira? ¿Dani? Mentira. Bueno, bueno, 200 euros. El triunfador de la noche, ¿eh? Sí, señor. Sí, señor. Y también toca el arpa. 86 cuerdas, mentira también. Mentira, mentira. ¿Cuántas cuerdas tiene? Ha dicho que 86, mala no sé qué. Mentira. ¿Dani? Pues ahí siento mucho decirte que es mentira. ¡Ojo! Que Guillermo... Muy bien, ¿eh? Va muy bien. Se va a hacer el mes, ¿eh? Hostia, qué mal actor soy. Vaya alguna. No, no, es muy hábil, es muy hábil. Dani Rovira hace malabares con pelotas mientras cuenta chistes. Eso podría ser verdad. Por lo de... Por lo payasete, más que nada. ¡Uuuh! Encima de eso que te llevas. ¿Has escogido tú a este señor? Pues te tengo que decir que es verdad. ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Pedirte...? No te lo creo, ¿qué? ¿No me crees? Te creo. Te creo, pero me parece tan difícil lo de las tres pelotas. O sea, yo con dos, bien. Pero la tercera, nada. Y ahora, ¿eh? Quítame la música y si no ya no me... Si escucho la música ya no puedo contar chistes. Esto que dice... Mamá, mamá, en el colegio soy el más alto y el que más sabe. Dice la madre, ya, también eres el profesor. ¡Vamos! ¡Qué tío! ¡Ay, qué bueno! La afimosis se la hizo una vecina modista. Eso de coraje va a ser verdad. ¿Verdad? Pues es mentira. Bien eurito o menos. Te quito a 100 euros. Plum, plum. Era taxista. Volvemos a los 300. Dani Rovira es cinturón negro de Kid Boxing. Vamos a darle un voto de confianza y decir que es verdad. ¿Dani? Verdad. Este momento, este momento, Carlos Sobera, lo estoy disfrutando tanto. Maravilloso. Cuidado que lleva 400. Buah. Dani Rovira estuvo regando durante un tiempo una planta de plástico. Verdad. No lo ha dudado, es decir, tú estás tonto. Sí, hijo mío, desgraciadamente es verdad. ¡Ojo! ¡Bien! Y eso te honra. Estamos en 500. Y por último, Dani Rovira escuchó en el baño a María Teresa Campos y a Bigote Arroce echar un kiki o darse un lote en el lavabo mientras él estaba esperando. Espero que sea mentira. Espero que sea mentira. 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 Yo saldría corriendo, supongo que él también. No sabía que era ello. No quieres cambiar de opinión. Mentira. Mentira. ¿Dani? Has venido a jugar, ¿no? Es que Pablo, tío. ¡Ja, ja, ja! Bueno, a ver. Es mentira. ¡Ja, ja, ja! ¡Guillermo, te quedas 600 pavos! ¡Gracias! ¡Gracias!